Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor, Lorelis? ¿Me confirma, me escucha, Lorelis? Buenas tardes, Lorelis. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Ahí está, ¿qué ha pasado hoy día? Los demás están de vacaciones, domingo, domingo quizás descansando, quizás con los carnavales, ¿verdad? De acá también donde estamos nosotros, estamos en su celebración. Pues igual, nosotros continuamos con lo que es nuestras clases. Me imagino que más de un grupo se van reincorporando. Mientras tanto, pues nosotros vamos a continuar con el desarrollo de lo que es nuestro curso. Estamos, ya saben que a estas horas de 5 a 6 nos toca el curso más bonito, que es el curso de matemática. Como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas nuevamente, pues basta con ingresar a la plataforma y pueden ver las veces que ustedes crean convenientes. Entonces, como institución, se les brinda todo el apoyo necesario, toda la ayuda para que ustedes no puedan tener ninguna dificultad al momento de poder desarrollar esos exámenes. Muy bien, entonces, voy a compartir pantalla ahora sí para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí, profesora. Sí se ve. Muy bien, entonces, vamos a dar inicio a lo que es el curso, el área de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy son circunferencias y áreas del triángulo. Mi nombre es Lupe Montes. Ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencia referido a los números, por favor, con mucha confianza. ¿Sí? Muy bien, entonces, la clase pasada nosotros habíamos hablado de lo que vienen a ser las ecuaciones cuadráticas. Dijimos que se les llama ecuaciones cuadráticas porque nosotros, pues, íbamos a trabajar con los exponentes cuadrados. Por eso recibe el nombre de cuadrática o ecuaciones de segundo grado, ¿cierto? Porque tenemos de exponente al número 2. Si el exponente es 1, eso es una ecuación de primer grado, nada más. Y cuando tenemos exponente 2, ya es una ecuación cuadrática o una ecuación de segundo grado. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que vienen a ser las circunferencias, ¿sí? Circunferencias. Vamos a dar una pequeña definición. A veces, muchos de nosotros, cuando nos hablan del círculo, la circunferencia, algunos piensan que son lo mismo, algunos piensan que son diferentes, que otro es círculo, que otro es circunferencia. Pero cuando nosotros hablamos de la circunferencia, también estamos hablando del círculo, porque no existe el uno sin el otro, pese a que no son lo mismo. No son lo mismo. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia, dice que la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que están en la misma distancia de un punto llamado centro. En otras palabras, circunferencia es solamente el contorno, solamente el contorno. Esto que nosotros vemos en esta gráfica que está de color negro, esto es la circunferencia. En cambio, ¿qué es el círculo? El círculo es la porción del plano limitado por una circunferencia. El círculo es todo lo que está dentro. El círculo y la circunferencia no son lo mismo, pero pese a ser diferentes, tampoco existe el uno sin el otro. Están tan estrechamente relacionados que no se puede separar. La circunferencia es solamente el contorno y círculo es lo que está dentro. Cuando nosotros hablamos de la circunferencia, vamos a hablar de las partes de la circunferencia. En primer lugar, toda circunferencia tiene un punto medio, el centro. Toda circunferencia tiene un centro. De ese punto medio, de ese centro, cuando nosotros trazamos un segmento que une a cualquier punto de la circunferencia, como va a ser el centro es la mitad, a cualquier punto de la circunferencia, en primer lugar, tendrá la misma medida. Si acá mide 3 centímetros, el de acá tiene que ser 3 centímetros, el de acá tiene que ser 3 centímetros, el de acá tiene que ser 3 centímetros, y así, al punto donde yo trace, tiene que ser 3 centímetros. Y este segmento que une este punto medio con cualquier punto de la circunferencia, este se llama radio. Es la radio. Ese segmento que une el punto medio con cualquier punto de la circunferencia, ese es el medio. Ese es la radio. Esto se llama radio. Y simplemente lo vamos a denotar con una R. R de radio. Ahora, ¿qué partes más nosotros encontramos en el círculo? Encontramos un sector circular. Pero, ¿cómo nosotros formamos un sector circular? Esto es el punto medio de nuestro círculo. ¿Cierto? Es el punto medio. Trazamos una radio para acá. Trazamos una radio por acá. Y hemos formado este sector circular. ¿Por qué se le llama sector circular? Porque es una parte del círculo. Es una partecita de nuestra circunferencia. Una parte del círculo. Por eso es sector circular. Cuando nosotros hablamos del círculo, también todo círculo tiene un segmento. Es decir, es una línea que vamos a trazar y unir en dos puntos a nuestro círculo. Recuerden que el círculo solamente es el borde. Entonces, trazamos una línea. Y esto, pues, es un segmento. Es un segmento. Puedo tener segmentos por acá. Puedo tener segmentos en este sentido. Pero dentro de lo que es nuestro círculo. Y el segmento va a unir a nuestro círculo en dos puntos. En dos puntos. Todo círculo también va a tener un arco. ¿Qué es un arco? Obviamente que no es el arco donde se meten los penales, ¿verdad? Este arco es la porción de circunferencia. El pedazo de circunferencia. Este espacio de acá es un pedazo de circunferencia. Es un espacio de circunferencia. A esto también se le llama arco. También recibe el nombre de arco. Todo círculo va a tener una tangente. ¿Qué es tangente? Tangente es cuando nosotros vamos a trazar una línea fuera, pero que va a tocar solamente en un punto a nuestra circunferencia. Esa es la tangente. ¿Sí? Esa es la tangente. Es aquel segmento, aquella recta que nosotros vamos a trazar y solamente tocará en un punto a nuestra circunferencia. Esa es la tangente. En todo círculo también nosotros vamos a tener una cuerda. La cuerda es similar al segmento porque igual es una línea que va a unir en dos puntos a nuestra circunferencia. En toda circunferencia nosotros vamos a tener y vamos a poder hallar lo que es el diámetro. ¿Y qué es el diámetro? El diámetro es la medida de toda la circunferencia. La medida de toda la circunferencia. ¿Y cómo lo hallamos? Dos pi por radio. Dos pi por radio. En toda circunferencia tenemos también acá el diámetro que nosotros lo podemos trabajar en función de radio. ¿A qué es igual el diámetro? El diámetro también va a ser aquel segmento que va a pasar por el punto medio de mi circunferencia. Punto medio. Cuando nosotros hablamos del diámetro, pues vamos a decir que el diámetro es dos veces radio. Porque tenemos una radio acá y tenemos otra radio acá. Unimos dos radios y lo convertimos en el diámetro. Si por ahora a mí me dicen, si la radio mide 8 centímetros, ¿cuánto mide diámetro? Ah, pues será 8 acá radio y también 8 acá. Y para yo saber la medida de diámetro, 8 más 8, eso será 16. Por eso dice dos veces radio. Entonces, son las partes en un círculo que nosotros vamos a encontrar. Todo círculo posee estas partes. Cuando nosotros hablamos del círculo y la circunferencia, también vamos a tener algunas propiedades. Propiedades de la circunferencia. En primer lugar, sabemos que toda circunferencia, todo círculo, pues va a tener un punto medio. Un punto medio. Nosotros trazamos una recta tangente. Ya sabemos que recta tangente es aquella recta que solamente va a tocar en un punto a nuestra circunferencia. Y luego vamos a unir del punto medio al punto de tangencia. Cuando nosotros medimos eso, ya sabemos que es la radio, es la radio, pero ¿a qué va a ser igual esa longitud? Esa longitud va a ser igual simplemente a la longitud de nuestra recta. Es igual a la longitud de nuestra recta. Siempre va a llegar en forma perpendicular, formando 90 grados. Formando 90 grados. Si a mí me dan por decir un ejemplo, me dan esta gráfica y por acá me dicen x más 5 y me piden hallar el valor de x, entonces esto siempre va a ser igual a 90. Lo que nosotros tendríamos que sacar simplemente es x más 5 igual a 90. ¿Por qué tiene que ser 90? El x con el 5 no se puede trabajar, sería 90 menos 5. Y acá tendríamos de resultado x vale 85. Y si reemplazamos 85 más 5, ahí está el ángulo 90 que va a ser ese punto de unión entre la radio y el punto de tangencia. La siguiente propiedad nos dice, si nosotros tenemos o es centro, ya sabemos o es centro, el punto medio de nuestro círculo, nosotros trazamos una radio y trazamos una cuerda, ya sabemos que radio es del punto medio a cualquier punto de circunferencia, y cuerda es aquel segmento que une en dos puntos a nuestra circunferencia. Al momento de intersectarse esto, lo que es la radio y el segmento y la cuerda, perdón, pues van a formar ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Y también, como está pasando por el medio, pues esto va a dividir a nuestra cuerda en dos partes iguales. De A a B va a ser igual de B a C. Nosotros podemos tener ecuaciones, a mí me dicen, si de A a B vale por decir x más 30 y de B a C vale 70, me piden hallar x. Entonces, por propiedad, estos dos lados tienen que ser iguales. x más 30 tiene que ser igual a 70. x con 30 no se puede trabajar, por lo tanto, ese 30 pasará al otro lado, pero con signo cambiado. Menos 30. Y 70 menos 30, 7 menos 3 es 4, le agregamos el 0 y x vale 40. Y cumplen. Si nosotros tenemos el valor de x, 40, 40 más 30, pues esto nos da 70. 70 y 70 es igual a 70. Entonces, cuando nosotros tenemos radio, se intersecta con lo que es cuerda. En primer lugar, forma un ángulo recto, 90 grados. Y a la vez, esa radio a la cuerda lo dividió en dos partes iguales. ¿Sí? Nos vamos con la tercera propiedad. Dice dos cuerdas de igual medida. Nosotros tenemos una circunferencia. Una circunferencia. Nos imaginemos que el punto medio más o menos está por acá. Y vamos a trazar dos cuerdas de igual medida. Una cuerda para acá y la otra cuerda para acá. ¿Qué es lo que nos dice esta cuerda? Al momento de que nosotros tracemos, ¿qué nos dice esta propiedad? Nos dice que la longitud del arco, esta parte, lo de acá, pues va a ser igualito a la otra parte. La medida. Van a ser medidas iguales. Si a mí me dicen 2X más 20, por decir, y acá me ponen, no sé, me ponen 80, por decir, y me dicen hallar X, yo sé que este lado de acá. Y el lado de acá, pues son lados iguales, porque hemos trazado cuerdas iguales. Por lo tanto, esas longitudes tienen la misma medida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igualar y sacar ecuación. 2X más 20, más 80, igual a 80. No es más 80, tiene que ser igual a 80, porque la medida de estos dos lados son iguales. 2X va a ser igual a 80 menos 20, 80 menos 20, 2X va a ser igual a 80 menos 20, 8 menos 2, eso nos da 60. El resultado va a ser el 2 que está multiplicando, va a bajar a dividir, y 6 entre 2, esto nos da 3, le agregamos el 0, y el valor de X vale 30. ¿Y cómo comprobamos? Ah, pues 2 lo multiplicamos por el valor de X que nos salió, 2 por 30 es 60. 60 más 20, ah, eso es 80. Y 80 es igual a 80. Entonces, de esa manera, aplicando lo que son nuestras propiedades, nosotros podemos desarrollar nuestros ejercicios. Ahora, tenemos dos cuerdas paralelas. Cuando nos habla la palabra paralelo, paralelo quiere decir cuando nosotros vamos a trazar dos segmentos, o en este caso dos cuerdas, con una cierta distancia. Estos segmentos o estas cuerdas que acabo de trazar por decir, si nosotros hacemos la prolongación, prolongamos a ambos, en ambos sentidos, hacemos crecer en ambos sentidos, pues estas dos rectas, estos dos segmentos, estas dos cuerdas, en ningún momento se van a juntar. Así crezcan al infinito, pues siempre va a crecer manteniendo esa distancia entre ellas. Por eso se les llama paralelas, porque siempre van a crecer igual, pero sin tener un punto de interés. Por eso se les llama paralelo. Sí, claro, sí. Sí, claro, sí. Estoy tomando parante. No sé, claro. Gracias, que me chamé mi accidente. Con audio, por favor. Ya está. Ahora sí. Entonces, esas cuerdas no van a tener ningún punto de intersección. Así nosotros los hagamos crecer, en este caso, hacia arriba, sigue creciendo, siguen bajando para acá, ambos, en ningún momento se van a unir, en ningún momento se van a intersectar. Por eso se les llama paralelos. Ahora, cuando nosotros tenemos segmentos, cuerdas, paralelas, no solamente podemos tener en este sentido, también podemos tener en el otro sentido, ¿cierto? Podemos tener de arriba abajo también que son paralelas en forma horizontal, en forma vertical, etc. Pero son rectas cuando nos hablan de la palabra paralelos que jamás van a tener un punto de unión. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro círculo, nuestra circunferencia, trazamos por el punto medio, ¿sí? Del punto medio, ese es el punto medio, quizás a una distancia hacia arriba, trazamos una cuerda, un segmento, lo mismo abajo. Estos ya son segmentos paralelos, cuerdas paralelas. ¿Qué cumple la propiedad? Cuando nosotros tenemos dos cuerdas paralelas, pues también el arco que está entre las cuerdas, entre los puntos de intersección de las cuerdas, van a ser igualitos. Este lado de A a B, perdón, de A a C, va a tener la misma medida que de B a D. Tienen la misma medida. Y con eso nosotros podemos resolver ejercicios. Imagínense si a mí me dicen 6x menos 30 va a ser igual, por decir, a 4x. Entonces, estos van a ser igual. Nosotros sacamos ecuación y tendríamos 6x menos 30 va a ser igual a 4x. Vamos a juntar lo que son semejantes. 6x menos 4x. Y el 30 pasaría al otro lado, pero como está negativo, ya con el signo positivo, simplemente sería 30. 6 menos 4, esto nos da 2x, va a ser igual a 30. El 2 está multiplicando, va a bajar a dividir 30 entre 2. Y este resultado sería 15. Entonces, el valor de X sería 15. ¿Cómo comprobamos? Ah, pues multiplícalo. 6x15 menos 30. 6x15 menos 30 te tiene que dar al resultado de 4x15. Y 4x15 es 4x5, 20, va a 2. 4x1, 4 y 2, pues eso es 6, 60. Entonces, vamos a comprobar acá. 6x5, eso nos da 30, va a 3. 6x1, 6 y 3, 90. 90 menos 30. Y 90 menos 30 también nos da 60. Entonces, queda comprobado que esos dos arcos, cuando nosotros tenemos cuerdas paralelas, pues van a tener la misma medida. ¿Sí? Entonces, son las propiedades en la circunferencia. Cuando tenemos una circunferencia, tenemos la tangente y unimos el punto medio de nuestro círculo con el punto de tangencia, ya saben que ahí forma ángulos de 90 grados. Ángulos de 90 grados. Cuando nosotros tenemos nuestra circunferencia, nuestro círculo, ubicamos el punto medio, trazamos la radio y también trazamos una cuerda que divide a nuestra radio, que se intersecta con nuestra radio, pues al momento de intersectar se va a formar un ángulo recto, ángulo de 90 grados, y a la vez la cuerda se va a dividir en dos partes iguales. Cuando nosotros tenemos nuestra circunferencia, vamos a trazar dos cuerdas que midan igual, de igual medida, pues este arco que nosotros tenemos acá va a ser igual al otro arco de la otra cuerda. Es cuestión de igualar. Y finalmente, cuando tenemos la circunferencia, el círculo y trazamos dos cuerdas paralelas, pues la medida que forman el arco, esas medidas también van a tener igual medida. ¿Sí? Entonces, esas son las propiedades en lo que viene a ser la circunferencia. Ahora, vamos a hablar acerca de lo que viene a ser el triángulo, el área del triángulo. Cuando nosotros hablamos de áreas, a veces decimos, uy, ¿qué será el área? Pero mayormente esto nosotros, por decirlo, vemos cuando a veces compramos un terreno, lo que nosotros nos hacemos es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? ¿Y cuánto mide? ¿Qué área tiene ese terreno? O en algunos avisos dice, se vende terreno, tiene un área de 250 metros cuadrados. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos de esta palabra área, área quiere decir que nosotros vamos a medir todo lo que está dentro. Vamos a conocer la medida, pero del interior. Acá me dicen el área del triángulo. Ya sabemos, el triángulo es aquel polígono, porque es una figura cerrada, que tiene tres lados. Triángulo. Cuando hablamos de un triángulo, pues nosotros debemos saber que el triángulo tiene una base. Tiene una base. En este caso, la base está de color rojo. Tiene una altura. Altura es cuando nosotros vamos a medir del punto, de un vértice, de una de las esquinas, en forma perpendicular, recta, a la base. Esta línea, esta es la altura. Lo vamos a denotar con hacha. Y también tenemos que entender que al momento de intersectarse esta altura con la base, va a formar un ángulo de 90 grados, porque llega en forma recta. Entonces, cuando nosotros nos hablan de área, lo que vamos a conocer es la medida de lo que está dentro, el color verde, de lo que está dentro. Tenemos que saber para ello la medida de base y la medida de altura. Para nosotros poder conocer cuánto es que mide el área de ese triángulo. Y como una vez que nosotros conocemos base y una vez que nosotros conocemos altura, pues esto simplemente ya es hacer operación. La forma de poder hallar el área de este triángulo es la medida de la base multiplicado por la medida de altura y todo dividido entre dos. Base por altura dividido entre dos. Ahora, cuando nosotros hablamos de triángulos, a veces por ahí como que se nos quiere complicar. No solamente es esto un triángulo, ¿cierto? Mayormente nosotros triángulos los dibujamos siempre así. Sabemos que todo triángulo va a tener una base, base, y también va a tener una altura que une el punto medio, acá, perpendicular, 90 grados, con el vértice de arriba. Esto es altura. Pero no solamente yo puedo dibujar mi triángulo de esa forma, yo puedo dibujar un triángulo también de esta forma. Esto también viene a ser un triángulo, ¿cierto? También viene a ser un triángulo. Lo de acá también viene a ser un triángulo, aquella figura que tiene tres lados. Aquella figura que tiene tres lados. Es un triángulo. ¿Cierto? Pero, ¿cuál es la diferencia con el triángulo anterior? El de acá, este segundo triángulo. Fíjense, este lado de acá, este lado que está acá, que forma, que llega de manera recta. Este lado también es su altura de este triángulo. Este se llama un triángulo rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque tiene un ángulo que llega, que se intersecta con la base en forma perpendicular. Y a la vez este lado, este viene a ser la altura y la base que lo tenemos acá. Ahora, no solamente tenemos triángulos de esa forma, nosotros podemos tener triángulo de esta manera. También esta figura es un triángulo. Imagínense, si a mí me dicen, trazar la altura de este triángulo, trazar la altura de ese triángulo. Bueno, entonces, ¿de qué manera yo voy a trazar la altura? Pues tendré que bajar acá en forma recta, porque altura siempre va a llegar en forma recta. Y hago la prolongación de este lado. Prolongación quiere decir, hago crecer. Y esta unión forma 90 grados. Y este segmento, este es la altura. Esa es la altura. Y obviamente, si tenemos altura, acá tenemos la base. Base. Fíjense, entonces, no solamente podemos trabajar con un solo, con una sola forma de triángulo. Podemos tener el triángulo rectángulo. Podemos tener este triángulo, el tercer triángulo, donde nosotros trazando altura, pues esa altura va a estar fuera de nuestro triángulo. En el caso de la primera figura, fíjense, la altura está dentro del triángulo. Dentro. Eso se llama triángulo acutángulo. Acutángulo. El siguiente, fíjense, su altura viene a ser uno de sus lados del triángulo. Esto es un triángulo rectángulo. Y en el caso de la tercera figura, esto se llama triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo obtuso mayor de 90 grados. Es mayor de 90. En cambio, en el acutángulo, todos estos ángulos son menores a 90 grados. Todos son menores. En el triángulo rectángulo es igual a 90 grados. Y en el octusángulo es mayor a 90 grados. En el primero, la altura lo encontramos dentro. En el segundo, uno de los lados de nuestro triángulo también es altura. Y en el tercero, la altura lo encontramos fuera de nuestro triángulo. Está fuera. Todavía tenemos que hacer crecer uno de los lados para poder trazar en forma perpendicular, que llega en forma recta, nuestra altura. Pero para cualquiera de los tres casos, el área del triángulo siempre va a ser igual. Base por altura dividido entre dos. Esa es nuestra fórmula para nosotros poder hallar el área de un triángulo. De cualquiera de las tres formas. No importa si la altura esté dentro, si la altura es uno de los lados del mismo triángulo, o caso contrario, la altura, pues, es externa, está fuera de nuestro triángulo. La fórmula es lo mismo. Para hallar nosotros el área del triángulo, base por altura, dividido entre dos. Y con eso ya podemos conocer cuánto es que mide ese área de dicho triángulo. Imaginémonos que nosotros podemos tener un triángulo. Un triángulo. Y me dicen, si la base mide 20 centímetros, la altura mide 4 centímetros, me piden hallar el área del triángulo. base 20 centímetros, altura 4 centímetros, y me piden hallar el área de dicho triángulo. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros, pues, es multiplicar base 20 centímetros, multiplicado por altura 4 centímetros, y todo esto dividido entre 2. Entonces, decimos que el área del triángulo será igual, 20 por 4, 2 por 4, 8, lo agregamos el 0, centímetro por centímetro, eso nos da centímetros cuadrados entre 2. y 80 entre 2, 8 entre 2, eso me da 4, le agregamos el 0, centímetros cuadrados. Y eso sería el área. Otra cosa, cuando nosotros trabajamos con áreas, siempre tenemos que trabajar con las unidades de medida. Pueden ser centímetros, pueden ser metros, pueden ser kilómetros, etcétera, etcétera. Pero siempre con la unidad de medida. Si yo quiero medir un terreno, pues, mediré en metros, ¿cierto? Y si es más grande, tendré que hablar de kilómetros. Pero si yo mido algo pequeño, pues, tendré que medirlo en centímetros. Entonces, siempre con su unidad de medida. Y el resultado de la misma forma, con su unidad de medida. Muy bien. Ahora, supongamos que nosotros tenemos otro ejercicio en la cual nos dicen, ejemplo 1 por decir. Si el área del triángulo es igual a 60, 60 centímetros, coma, la altura, la altura, la altura, la altura, mide 40 centímetros, nos piden hallar la base, hallar la base, hallar la base de dicho triángulo. Hallar la base del triángulo. Hallar la base del triángulo. Porque a veces, no siempre nos van a dar los ejercicios en gráficas, mayormente, pues, nos van a dar para nosotros poder plantearlo. Entonces, me dicen que el área del triángulo vale 60 centímetros cuadrados todavía, porque el área siempre va a ser en unidad cuadrada. Ahora, uy, me dicen que el área ya mide 60. Nosotros sabemos que el área de un triángulo, pues, va a ser igual base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Entonces, ¿qué decimos? Pues, el área a nosotros nos dan, dice, mide 60 centímetros cuadrados. La base, la base no me dan, me dice calcular la base. Uy, eso es lo que quiero saber. Altura, altura sí me dan, dice, es 40 centímetros. Y todo esto dividido entre 2. Ahora, cuando nosotros resolvemos ecuaciones, todo el que está positivo pasa negativo, pasa restando. Todo negativo, es decir, la resta pasa sumando. Toda multiplicación pasa dividiendo y toda división, pues, pasa multiplicando al otro lado. Y cuando me refiero a la palabra pasa, es cuando nosotros vamos a poner, vamos a cambiar. Si está en la parte izquierda del igual, pues, lo vamos a pasar a la parte derecha. O si está en la parte derecha, lo tendremos que pasar a la parte izquierda. ¿Cierto? Entonces, ¿qué digo yo? Lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es desaparecer este 2. Este 2. ¿Y cómo va a desaparecer? Obviamente que no borrando, ¿cierto? No borrando, yo no puedo borrarlo y decir, uy, ya desapareció. No. Tenemos que hacer alguna operación con la cual, pues, vaya a desaparecer ese 2. Y eso es, como vuelvo a repetir, toda división, porque el 2 se está dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces, tendríamos 2 por 60 centímetros cuadrados. Va a ser igual a la base multiplicado por 40 centímetros. Ahora acá tenemos 2 por 6, 12, 120 centímetros cuadrados. Va a ser igual a la base multiplicado por 40 centímetros. multiplicado por 40 centímetros. Ahora, el B por 40, pues, ahí no se puede trabajar, porque uno es letra y el otro es número. Entonces, el 40 está multiplicando, tiene que bajar al otro lado, dividiendo, entre 40. 40 centímetros. Entonces, nosotros acá vamos a simplificar. En primer lugar, voy a desaparecer un centímetro, y voy a desaparecer un centímetro, y solamente me quedaría un centímetro. 120 entre 40, desaparecemos y simplificamos los ceros, y nos quedaría 12 entre 4, 12 entre 4 es 3. Es 3. Entonces, 120 entre 40, eso es 3. 3 centímetros. Y eso sería el resultado. Eso sería el resultado. Si el área, me dicen, entonces la base, pues, la base va a ser 3 centímetros. Y de esa manera, nosotros vamos a poder desarrollar nuestros ejercicios. Nuestros ejercicios. conociendo la fórmula de lo que es el área del triángulo. Base por altura, dividido entre 2. Ya sabemos que la base es el, es el lado que va a estar acá. Ojo, y cuando me refiero base, también no simplemente puede ser este lado, también puedo yo trazar la base acá. Esto puede ser base 20 centímetros. Y la altura ya estaría trazada en este sentido. Perpendicular 90 grados. Entonces, cuando nosotros dibujamos, no necesariamente vamos a dibujarlo en ese sentido, nuestras gráficas. De cualquier forma podemos dibujarlo, pero ya el resultado, la forma, el procedimiento, con eso sí, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, de esa manera, nosotros podemos hallar el área del triángulo. Base por altura, dividido entre 2. Vamos con más. Todavía nos quedan algunos minutos. Vamos resolviendo un poco más de ejercicios. para que creo que ya pueda quedar bien en claro estos temas. Y me parece que ustedes también tienen ejercicios de lo que vienen a ser el área del triángulo. Y de esa manera, pues ya no puedan tener ninguna dificultad al momento de poder resolver esas preguntas de sus exámenes. Entonces, cuando nosotros hallamos área, ya saben, el área es la parte interna, todo lo que está dentro. Todo lo que está dentro. Y como estamos hablando del triángulo, pues, el área del triángulo. Supongamos que yo tengo mi gráfica. Tengo mi gráfica. A mí me dan que la altura vale, por decir, 2. Me dicen que el lado de acá vale, a ver, 8. Y me dan X. Pero lo que a mí me dicen es hallar el área del triángulo. Hallar el área del triángulo. Hallar el área del triángulo. Eso es lo que me dicen. Ahora, esto es un triángulo rectángulo. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Esto es rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque uno de sus lados también viene a ser la altura. Este, aparte de ser el lado del triángulo, viene a ser la altura de mi triángulo. ¿Por qué? Porque llega en forma perpendicular. Recto. Se une en forma recta. X es la base. Pero yo sé que para hallar el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Entonces me falta conocer la base. Como esto es un triángulo rectángulo, para nosotros poder conocer cuánto mide este lado, tenemos que aplicar una fórmula también. Y esta fórmula se llama Pitágoras. Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? Solamente, ojo, esto funciona cuando es este tipo de triángulo. Triángulo rectángulo. ¿Qué nos dice Pitágoras? Pitágoras dice, cuando tú tienes un triángulo rectángulo y no conoces uno de sus lados, pues yo te voy a ayudar a conocerte, dice Pitágoras. ¿Y de qué manera? Para Pitágoras, este lado de acá se llama cateto. Cateto. Este lado de acá también se llama cateto. Son dos catetos. Y este lado más grande que nosotros tenemos acá, este se llama hipotenusa. Hipotenusa. Los catetos y la hipotenusa. Así se llaman las partes de este triángulo rectángulo. Catetos e hipotenusa. Pitágoras dice, cuando tú no conoces uno de los lados de un triángulo rectángulo, pues yo te voy a ayudar. ¿Y de qué manera? Hipotenusa al cuadrado A de mi es 8 al cuadrado. Va a ser igual a la suma de tus catetos al cuadrado. 2 al cuadrado más x al cuadrado. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Va a ser igual 2 al cuadrado. 4 más, acá queda x al cuadrado. 4 más x al cuadrado no se puede trabajar porque no son semejantes. El 4 lo vamos a traer a restar acá. 40 menos 4 va a ser igual x al cuadrado. 40 menos 4, 64 menos 4, perdón, eso da 60, es igual a x al cuadrado. Toda potencia pasa al otro lado radicando. Raíz cuadrada de 60. Quizás lo puedo dejar ahí o lo puedo seguir trabajando. Si yo quiero trabajar 60, pues quiero hallar la raíz cuadrada de 60, ¿cuánto será? Para yo poder saber lo vamos a descomponer 60. 60 tiene mitad, es 30. 30 tiene mitad, es 15. 15 tiene tercia, es 5. Y 5 tiene quinta, eso es 1. Entonces, ¿cómo puedo decir? 60 puede ser 2 por 2, 4 por 5, 20 por 3. En vez de 60 yo lo puedo poner así, 20 por 3. Pero todo está en raíz. ¿Por qué lo he puesto 20? Porque al 20 todavía yo lo puedo descomponer y digo 20 es 4 por 5, por 3. ¿Por qué ahora 4 por 5? A 4 por 5 lo he puesto porque... A ver, 2 por 3 es 6, 4 por 3 es 6, 4 por 3 es 6, 4 por 5 es 20, por 3 es 60. Porque el 4 tiene una raíz cuadrada exacta que es 2. Y acá me quedaría 5 por 3 es 15. Y ya no podría trabajar más de ahí. Entonces, este lado sería 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 15. Esto vendría a ser la base para nuestro triángulo. Para nosotros ahora poder hallar el área. Esto es la base. El área de mi triángulo ahora va a ser igual. Base 2 por la raíz cuadrada de 15 multiplicado por la altura que viene a ser 2 y todo dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es simplificar el número 2. Simplificamos el 2 y el 2. Y el resultado simplemente que nos queda, pues sería 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 15. Y eso ya sería el resultado. Entonces, pues siempre cuando nosotros trabajamos en matemática, eso sí, a veces necesitamos los temas de otro tema, relacionamos el otro tema. Por decir esto, de nosotros poder encontrar uno de los lados de nuestro triángulo aplicando lo que es el teorema de Pitágoras, pues eso ya es otro tema. Pero se necesita acá, porque X es la base de mi triángulo. Y para yo hallar el área, lo que está adentro, necesito base, porque voy a multiplicar por altura y a todo lo voy a dividir entre 2. Una vez que conozcamos base, multiplicamos por altura, dividimos entre 2 y encontramos el área de nuestro triángulo. Ya sabemos qué área es lo que está dentro. Lo que está dentro. A mí me dicen por decir, hallar el área del círculo. Ya sabemos que circunferencia es el contorno y círculo es lo que está adentro. Por eso nos dicen hallar el área del círculo, conocer la medida interior. Entonces, cuando nos hallan, cuando nos hablan de áreas, áreas es conocer la medida interior de una figura. Y para ello, pues, nosotros vamos a aplicar las distintas fórmulas que tenemos, en este caso, de lo que es el triángulo. Ojo, el triángulo, ya saben, puede estar dibujado de la primera, segunda, tercera forma. Pero hay que conocer la medida de base y altura. Una vez que nosotros conozcamos base y altura, multiplicamos y dividimos entre 2 y conocemos el área de esa fírculo. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, ustedes van a ir desarrollando los ejercicios que tienen ahí en su examen. Área del triángulo. Base por altura dividido entre 2. Tenemos que tener una base, tenemos que tener la medida también de altura. Y lo dividimos entre 2 y con eso estamos conociendo lo que viene a ser su área. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia, alguna sugerencia? Los estoy escuchando. Uy, se me durmieron, ¿ah? Me parece que no, ¿verdad? Me parece que no. Los temas son muy sencillos. Aparte, pues, se les da lo más básico a ustedes para que puedan comprenderlo un poquito más. Para que puedan comprenderlo un poquito más. De todas maneras, la sugerencia por ahí, trabajemos nuestros exámenes con tiempo, con anticipación. No esperemos a última hora. Hay muchos estudiantes. Mañana me toca entrega de examen, por favor, y solo me falta matemática. Entonces, ustedes saben que trabajar de forma apresurada tampoco es bueno. Siempre con paciencia, con tranquilidad, entendiendo los temas, entendiendo los ejercicios. Yo creo que eso va a ser más productivo para ustedes, ¿sí? Muy bien, entonces, como ya no hay dudas, no hay inconveniencias, por cierto, con esto estamos culminando ya los temas del curso de matemática. La próxima semana vamos a empezar con los temas de razonamiento matemático. Dos semanas y con eso se estaría culminando ya este segundo bimestre, ¿sí? Muy bien, entonces, que tengan una bonita semana. Dios mediante, nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao.